¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy tenemos un diario especial porque estamos con mis dos hijos, Damián y Sebastián. Entonces, ellos van a hablar. Van a hablar en español y también van a hablar en inglés. Y también vamos a ver un vídeo que hicieron los dos hace muchos años ya, cuando éste era tan pequeño y tan gordito, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Y yo voy a hacer las preguntas. Entonces voy detrás de la cámara. Vale, empezamos con Sebastián. Sebastián, ¿cuántos años tienes ahora? Tengo 11 años. 11 años. Sí. 11 años. Y tú, Damián, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Seis años? Sí. Ok. Sebastián, tú hablas en español y tú también hablas en inglés. Sí. ¿Cuál prefieres? Oh, 100% prefiero inglés. ¿Inglés? ¿El inglés, sí? Sí. ¿Pero por qué? Bueno, pues no sé exactamente por qué. En todas las memorias que tuve, siempre pensaba, siempre hablaba en inglés como online o bueno, lo que sea. Y he hablado tanto inglés que ya lo sé más que español. Vale, muy bien. ¿Cuál prefieres tú? ¿Inglés o español? Español. ¿Por qué? Porque es mi favorito. Mamá lisa español y se va a lisa... Ajá. And mommy's Spanish and you're in English with Sebastian. Así que a ti te gusta el español porque mami habla español. Sí. Y la jaya, ¿no? Y el jayo. Oh, sí. Ajá. Ok, Sebastián, which is your favorite part of the English language? Well, that's... well, speaking it. Not writing it. I'm not as good as writing but speaking it. I love it. Ok, so you like speaking it. What's your favorite part of English? What do you like about English? Like Nana Joan... Ajá. Nana Joan and... and Star. And Star. Ah, so Nana Joan who speaks English and Star, which is your cousin, yeah, who speaks English. Yeah. Ok. ¿Y cuál es la parte más buena del español, Sebastián? El español... pues el español... soy mejor escribiendo palabras y eso. Mi letra, no lo sé, pero escribiendo las letras y eso me sale bien, más o menos, creo. Muy bien. ¿Y qué te gusta del español? El español es mamá y la jaya y el yayo. El yayo, ok. Best thing about Spanish is mommy, your granddad and your grandmother. Ok, ¿cuál es tu palabra favorita en español, Sebastián? ¿Tienes una palabra favorita? Como el sonido, algo así. ¿Una palabra favorita? Nunca pensé en eso. Pues... bueno, pues la palabra pensar. Me gusta, no sé por qué, pero me gusta. Pensar. Pensar. Y te gusta ponerle esa... ponerle esa R, pensar. Sí. ¿Sí? ¿Tú tienes una palabra favorita en español? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Es un nombre, por ejemplo, un nombre de un animal o algo así? Eh, el animal... un... un... un elefante. ¿Elefante? Sí. ¿Y cómo se dice elefante en inglés? Elefant. Elefante. Ok. Now, Damien, at the moment, because you're learning your English from videos and things like that, and from me, you like the American accent, don't you? Yeah. I love FGTV. FGTV, yeah. And the American accent. So, lots of your words, when you're pronouncing them in English, you pronounce them in American English, don't you? Yeah. For example, how do you say, um, agua? Water. Exactly. And how do you say agua in English? Water. Water. You hear the difference? You say it? Water. You say it? Water. You've copied. You've changed. You've gone from water to water. Water, but the Americans say it more like water, don't they? Yeah? But you, you, and Sebastian, when you were young, you did exactly the same. You used to like the American accent, didn't you? Yeah, and the only, the only channel that entertained me was FGTV, and, yeah, that's it. Yeah. And they were American, and I learned many of the words I speak today from FGTV. Yeah. Like the word flu, I, I can't think of any more words, but you get what I mean, and I started the verb, the accent, but now I'm trying to change it, because I don't want people to think that I'm from a different country. Okay, 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 Damian, a ti te gustan los animales, no? Si. ¿Cuáles son tus cinco animales favoritos? La elefante, la guirafa, y la hatón, y la hamster también. ¿El hamster? Si. Son cuatro, ¿uno más? Tortuga. Tortuga? Si. Una tortuga. All right, how do you say all of those animals in English? Giraffe. Up. Elephant. Giraffe. Hamster. Yeah. Tortuga, how do you say that? Turtle. 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 And, of course, in England, we say turtle. Turtle. Yeah, and what was the other last one? A giraffe. No. Don't tell me you said hamster. Oh, no. Yeah, he forgot hamster. I forgot. I forgot what it's called. Hamster. It's the same in both languages, except they say hamster in Spanish, yeah? This guy, the other one, it's a rat. Ah, okay. It's a rat. A rat. Okay. Una rata. Yeah? Sebastian, Sebastian, or give me your favorite food. My favorite food. Bueno, primero, sushi, segundo, los huevos, pasta, pues, no puedo pensar en un quinto. Vale, pero pasta, sí, arroz, special fried rice. Oh, sí, el arroz. El arroz me encanta. Uh, la paella, sí. La paella es el mejor. La paella? Sí. Ah, vale, perfecto. ¿A ti te gusta la paella? No, que es un paella. You don't know what it is? No. Okay. Okay. Sebastian, when you talk to me, what language are you talking? English. Do you ever talk to me in Spanish? No. No. Okay, and when you talk to mommy, what are you talking? Always in Spanish. Do you ever talk to mommy in English? No. Never, never, even when you want to talk about somebody you don't want them to understand? Well, yeah, well, yeah, either that or when I forget a certain word and I tell her in English and she tells me what it is in Spanish, sometimes I forget words in Spanish. How do you say that? Eh, pues, a veces hablo inglés con mi madre, a veces cuando no quiero hablar de alguien y esa persona lo entienda, o a veces en español olvido algunas palabras y pregunto lo que es esa palabra, lo digo en inglés y ella me lo dice en español. Perfecto. When you talk to me, do you talk in English or Spanish? English. English. And when you talk to mommy? Spanish. Spanish. Okay. So, what is your favorite class in school? What do you like to do? I like the classic, the learn classic. I like... Good, good. I like the classic candy. No, the classic candy here. You, I, I know what the means talking about. In class where he's supposed to dance, learn about rhythm, they give him sweets. Ah, okay, okay, okay. That's in your music class, yeah. Okay, you get sweeties. And what's your favorite class? My favorite class, well, don't exactly know if, well, I don't really like geography like much, not history. Just tell me the one you like rather than the ones you don't like. Oh, okay, well, I'm a big fan of music. I have rhythm, rhythm classes, instrument classes. I love those, yeah, those are most likely my favorite. Okay, okay. Okay, okay. Well, look, we're going to finish with... I'm going to put a little bit of the video from before that we saw the other day, right? With Damian, super small, and you with long hair and everything, okay? Okay, let's finish with a little bit of that so that people can do a comparison, you know, between yourselves now and what you were, right? Okay, guys. Adios, adios. Adios, 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 adios. Adios. Hola, pues aquí estoy con mi hermano, Damian. Te porté un poco mal, porque, mira... Damian siempre se da como diciendo agua y bomba. AndD plus. Y, la primera vez, Dami ha llevado un helasta en las escaleras, y no sé por qué, pero el otro día no sé qué ha hecho, pero creo que te porté un poco mal, nos compraba el cosas como... y he visto una casa con columpios, como un parque. Pues tienes que venir aquí y a verlo otro día, como es, y ya mi no dice nada, no sé por qué, porque es muy tonto, y Samuel estaba matando animales en Minecraft. ¿Entiendes? Vale. Y el otro día yo no quedaba, y yo, y acuerda que yo estaba en Inglaterra con Anna Jones y Walter, y en Inglaterra había una playa que te gustaba, y he visto a Yoni, que hay muchos días que no le veía. Help, help, do you mean to say the words that he knows? Nami, di, di casa. No, is this, is that a house? Pues Nami, di agujero. No. That's too difficult. No, the words that he knows already. Tell him to do the dinosaur. What's a dinosaur? Nami, así, ahora, di huevo. Vale. Say, daddy. Say, daddy. 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 Dada. 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 Si. Man, Nami has to say something to me. And say, dinosaur. No, Nami has to say to me now. No. Dada. Dada. Say, mamma, mamma. Mamma. Papá. Aja, can't say, mamma yet. She has to say papá, but that's OK. We understand. Pues, Dami a veces porta muy mal, eso porque no sabe, sí sabe inglés y español, pero no sabe todo Diles qué hace con mi esponja Lo muerde y Dami toca los botones del noreador de papi, de las letras Y está cogiendo cosas que no se puede y se rompe Como esa luz, como esa cámara, como esa cosa que nos sirve a coger Y así lo que es la tontería de Dami, que está haciendo Y siempre le gusta tocar la guitarra de papi Y mete cosas adentro, ¿verdad? Dentro de la guitarra Pero eso no vale, en vez de que se ponen los agujeros, como algo así Y le gusta romper todo Es muy loco Y no sabe qué hacer Y empezar, que no nadie vive en Japón Ok, gracias Say bye bye to the people, say bye bye Adiós Say bye bye, Damián Say bye bye Adiós Say bye bye Daddy Daddy, did you like what I was talking? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mami, ella, tú, novia No Friends And girl Yes, girl and friend Friend, yeah Okay Damien At the moment, what are you doing with your hair? Why have you done that with your hair? Just a small adjustment Leave it, right That's so hard Eh That's so hard That's so What's hard about that? How do you say agua in English? And what's un bratón? Ratón is a rat Mouse Mouse A mouse A mouse Ratón, mouse Ratón, rat I always Okay Spanish Spanish Did you talk to me in Spanish? Come back What language did you talk to me in?